Bueno, sí, está claro que sabíamos que era un partido importante para hacer esto, llevarnos los tres puntos, cosa que no hicimos en el campo del Celta. Contento por los tres puntos, pero triste sobre todo por Leo Messi. La lesión provoca una baja importante. Está claro que no es la situación mejor para el equipo ni lo más deseable, y menos con un jugador tan importante como él. No es lo mismo una lesión muscular que un tema físico, que un golpe, pero bueno, está claro que durante la temporada pasan estas cosas a pesar de esto. Yo creo que vamos, tenemos una buena plantilla, ahora un poco corta, pero con los que estamos tenemos que tirarlo adelante. Está claro que sabíamos que venían partidos importantes, y que ahora llega un parón por selecciones, pero antes tenemos un compromiso muy importante en la Champions. La Champions nunca es fácil, y menos contra un rival como el Bayern. Será complicado.